¡Suscríbete al canal! Me presento, soy la estudiante Naomi Nicole Viches Torres y estoy representando al Colegio Perú, el Benjamín de la Educación. El día de hoy voy a declamar la décima, este romance como el anero con la muerte. ¿Por qué tiene el pueblo ferreñafe el orgullo de haber sido el cunar donde han nacido bardos, poetas, entrelífes y cascafes? De mi abuelo moreno generoso, de juro heredé el orgullo, este ritmo liso cantencioso y tanto amor por lo suyo. Ese cholo sí que vale, malayan sin como él, saca versos del aire sin lápiz y sin papel. Cuenta historias el profguía, daba la comunana por cierta que la muerte un fatal día, lo visitó con la misma muerta. Al verla, la miró sin alegría y sin sobresaltos que lo muerda, rogándose a día. Y en todo lo burlón dijo a Usía, voy a pedirte aquí muerte, ya no seas tan fiera, que de los pueblos te ausentes y dejes en paz a mi tierra. No sé qué te has creído, vieja, flaca y chancletuda, que en vez de sacar marido, andas, pareces cojuda. Aquel día, llegó a mi cama, le dije, ¿qué quieres? Me dijo, canto una como nana, sino ahoritita te mueres. Le dije, ¿qué has dicho? Vieja, flaca y arrugada, yo no canto por capricho y menos por ti malvada. Sabía que era de muerte, pero ella sola conmigo, me dijo, abrázame fuerte, que quiero que seas mi marido. Y me empujó por el rincón, y desde la primera empujada me dio un horrible besucón, me apretó de las nalgadas y apestaba sucio calzón, no fue una brelleja condenada. Y tuve que cantarle de amor, mañana y noche, no engaño, me dijo, gracias, gracias señor, de aquí vengo el próximo año, por San Pedrero, no mano. Después de este macabro estrago, me confieso y reparo el daño, ahoritita con pulitón me baño. No hay muerte que no se aguante, y con esto no quiero ser urfano, somos ley y tradición cantante, Pechito Corazón Ferreña Fano. Gracias. El aplauso para Noemí. ¿Qué tal amigos del norte, que gozan la buena chicha? Disfruten a los paisanos, que en gozar está la dicha. Otra vez esta vecina, de chismosa, como ella, no hay, se ha metido en tantos ríos y ha vivido desafíos, yo mejor me voy por ahí. Hola, vecinita del fina. Hola, vecinita grande. Qué rápido mueves diez, va a preparar el almuerzo, si todavía son las diez. Es que tengo un encarquito de mi Carlos, como ve, me pidió que por ahí le pague el recibo. No se me trata de miedo, que yo vi por su ventana, cuando le incliné por acá, vi en su computadora, que estaba con alguien más. Ay, es cuando uno comparte. No piense mal, comadrita, sino que usted tiene una cabeza medio atormentadita. A usted que le gusta compartir, pero a mí no me ha engañado. Dice que la vez pasada se haces los señores, quisiera ser la de jurado. Deje a mi esposo tranquilo, y no infle mal las hieles, si él es un decimista, y los decimistas todos son fieles. No hace que yo no pique para que pueda creer, aunque no hay mayor miedo, el que ya no quiere ver. Tiene que cambiar, comadre. No se mete en vida ajena, que quien está con esta madre, solitita, se envenena. Usted quiere ver todo, como la vez que fue padrino, regresó a las dos de la mañana, y no sabe con quién vino. Ay, delfina, ay, delfina. Ya por la vida tuyita, dulce más bien tu vida, usted es buena, comadrita. Comadrita, consta que yo te lo digo, no quiero quitarles la alegría, pero no quiero verla mañana, verla moqueando de día. Bueno, comadrita linda, ya me voy por ahí. Saludos a don Rufino, que lo aviso sospechoso, caminando por ahí. Qué comadre tan chismosa, ya no existe la moral. Mejor me voy alistando, y me voy al festival. La leche para ser leche no necesita tener nata, y el hombre para ser hombre no necesita tener plata. Maldita la piedra lisa, que con ella me trompecé, maldita sea mi suerte, que de ti me enamoré. Buenos días, permitan expresar nuestro cordial saludo a los integrantes del Grupo Cultural Cienar, señores miembros del jurado, docentes y público en general. Mi nombre es Snyder Leonardo Torres Sánchez, y mi compañero David Magalopú Cornejo. Estamos representando a nuestra institución educativa, Peruvir, el Benjamín de la Educación. Y vamos a declamar una cumanana, que lleva por título, Cumananas por desafío, del autor Víctor Hugo Parragués Vázquez. En el campo soy león, que ruge cuando lo hieren, y si toco el corazón, hay las chinas, por mí se mueren. Y llorar las abandijas, con pena, con embeleso, bailar una lagartija y un búho, pegarle un beso. Te quedas llato de risa, por una rima tan solo, no camines muy deprisa, ten cuidado de este cholo. El cantar del ruiseñor, quieres por cierto imitar, trae lápiz, borrador, que aquí te voy a enseñar. Ya veo tus pretensiones, que traes amigo mío, ajusta bien tus pantalones, que con estos versos te acribillo. Feo hinchas el pescuezo, cuando empiezas a cantar, y no sabes entonar, te falta mucho aderezo. ¿Dónde está el bravo acholazo, que a desafiar me viniera, ni bien he soltado el lazo, quiere emprender la carrera? Ya tu cerebro se ahoga, ya no puedes explicarte, por eso solté la soga, para después amarrarte. Soy pájaro canoro, que canta con sentimiento, soy rápido como el viento, con esto no te desdoro. Cansa la repetición, tu versada es conocida, la cantó Napoleón y Matusalén en vida. No creas porque soy cholo, me vas a poder ganar, para mí tú eres pipiolo, que está aprendiendo a batear. Yo no canto copla ajena, no hay mérito, ni razón, ni versada no es tan buena, pero es de mi inspiración. Soy el aire que respira, también el sol que la calienta, cuando alguien me desafía, soy el trueno que revienta. Mis versos son proyectiles, que salen con precisión, vengo de mis ocho abriles, corriendo a todo campeón. Dejarte tan mal no quiero, tráeme a otros de dos en dos, que sentado aquí los espero, para correrlos como a vos. Cuando te vas yo regreso, si bajas, subo inmediato, en el aire te atravieso, y en el suelo te remato. Comadrita, comadrita, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está mi compadrita? Mi listo, mi abrigido, ¿cómo está mi compadrita? Mi corazón está, mi corazón, si le huele la cabecita, por atrás de tu corazón. Y mi papé, comadre, mi chistario de perciarse, con la mesa de sardina, le llaman levantapuerto. Y tu niño, el pequeño rigo, ya lo he visto conmigo, ya en tu pierre se le ha ido, seguro le pasaste el huevo. Y también la timolina, y le soplé yo en quesito, y durmió él tan tranquilo, todo acurrucadito. Tienes que limpiar, te pasas, riega pues agua bendita, saumea toda tu casa, vaya a ver alguna guita. La vez pasada, le cuento, con detalles y con lujo, mi pequeño en un momento, lloraba con muchos bujos. Le hubiera dicho la planta, la hija de mi mamá, que en la puerta de mi casa, rapidito te lo crucen. Y lo hice, comadre, y luego, ¿qué sucedió? Que después, se soñó mi hijo, y la que cayó mal, fui yo. Ay, comadre, no hay moro, vaya a donde está elante, que cuando te pases toro, se te pasa en un instante. Ay, no, 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 mi comadre Rosa, vaya a ponerse fogoso, de repente esté curioso, vaya a pasarme otra cosa. Ay, comadre, qué mental, es de mi Buenavista, es de mi Cochindanero, y además es de sinistra. Ay, esos son los peores, está ciega, comadre, pero mejor ya no sigo, pues me duele mi cabecita. Vaya donde Don Gilberto, que desde Comalca llegó de nuevo, es buenazo, y por cierto, al toque que pasa un huevo. Ay, comadre, comadre, tanto remedio he hecho baño, pero ya nos estaremos viendo, de aquí, al próximo año. Hasta pronto, mis paisanos, nos vemos otra vez, en esta tierra perreña sana, en el Festival Víctor Hugo Parraguel. Gracias. 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 Gracias.